bienvenidos a otro vídeo más el coquero salvadoreño en el municipio de san simón departamento de morazán el salvador niño el salvador y como dijo que el saludito para todos bendiciones ya van a ver una sorpresa que les tengo es una hermosura por primera vez darle la gracia a un amigo traerme a conocer a este bonito paisaje y turismo que está en san simón pertenece a san simón y decirle que me traje a cabul porque cabul ya dejó de beber y lo traje haciendo una peligra caerse en la moto porque el tomado pero ya está bueno y que no ha bebido este batido y aquí también bien viene comando de tipo me viene como todo el tipo ahí está que no te muevan y saludar y las personas a todos los que te admiran en el vídeo del coquero salvadoreño hoy ya no ya ya le paraste de corazón y estamos haciendo la fuerza y entonces ya que en la vida es bonita pues bueno y mira cómo da de tipo estamos lejos de la juan novedamba darle las gracias a un amigo por tener la oportunidad de venir a enseñarme un turismo bonito que es una sorpresa que le tenemos los escritores saludar ahí un amigo que es de houston texas que siempre pregunto por vos un saludo se llama don carlos don carlos vaya saludos don carlos quien le manda saludos de el cabul o quien este aquí estamos de parte de de que parte de quien o sea parte como como te dije a vos de toño cabul toño cabulito el que le gusta el alcohol o no le gusta pero ella no quiere aquí le va a dar la cámara al amigo para que allí lo grabe aquí donde se pongo oscuro lo toque aquí no más y ahí ahí es claro bueno entonces vamos como sorpresa venite para acá aquí está bueno nosotros somos los youtuberos de negociante de san juan el coquero salvadoreño con esta hermosura miren es porque este galán dice que hacía que le puede conseguir mujer porque le ha caído a la gente el sope va si el sope pero ahora ya pero lo vamos a hacer unos 7 baños de sal vamos a hacer un turismo muy bonito aquí estamos en un lugar alto ya van a ver bueno estamos en morazán departamento de morazán miren la belleza de nuestro querido el salvador miren ahí le va a poner la cámara miren el amigo este es una belleza miren miren de contarle que contarle que para allá que para allá que para allá es san isidro san isidro san isidro va ahí san isidro san isidro morazán a este lado queda san simón y al lado al lado del otro lado del puente es el pueblo que se llama torola miren esta es una hermosura en fin es decirle que decirle que que esto yo no me lo esperaba venir hasta acá miren porque decirle que que conocer estos paisajes en el salvador en el salvador hay hay partes muy bonitas muy bonitas que es sorpresa para nosotros como youtuber yo nunca había venido a esta parte de san simón me ha costado porque el amigo vive él vive en cantón que se llama cantón el cantón el quebracho no sé cómo se llama perdón es ah cantón el cerro departamento o sea el municipio de san simón entonces hemos caminado como unos 15 minutos a pie antes dejamos la moto del cantón del cerro para venir a a mostrarle esto esto que es una maravilla que está aquí en este en este bonito bonito paisaje porque yo no me lo esperaba como como youtubero y aquí andamos conociendo a este a este cabul porque el cabul se siente como que si que está fresco como se siente aquí yo frío siento no es que es que aquí es una hermosura fíjense que contarles que este este es un un paisaje es muy bonito bien como ahí le va a poner la cámara al amigo miren cómo se mira el san isidro miren esas serranillas al otro lado para allá honduras desde ya de ese pueblo que se mira al otro lado ya honduras allá se mira a lo lejos se mira el río torola miren el río torola ya llegando como a 20 kilómetros 10 kilómetros de ahí ya se convierte en una presa que es la presa del 3 de febrero miren yo no pierdo la fe de estar ir a conocer en persona al río torola al pueblo de torola porque de aquí está cerca para llegar al puente chichilco saluditos para todos los suscriptores del canal de coquero salvadoreño y como te sentí o sea el ambiente el ambiente como te sentí no hombre tranquilo todo maravilla y decirle miren que la gente las personas aquí en este en estos cantones de aquí de san limón son muy trabajadoras miren 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 lo que lo que cosecha miren esto es miren este es el cacao que uno bebe de la taza de chocolate fíjense que ya está madura miren entonces la traigo para que todos se recuerden en todo el mundo que estén que recuerden que donde vivían chocolate va esta es de una clase y esta es de otra clase miren entonces decirles que las personas son muy trabajadoras y es bonito porque yo les digo que que hay hasta fincas hay cafetales cafetales hay guisneros bueno qué bonita maravilla es una maravilla muy bonita en este muy bonito paisaje me voy a bajar abajo ahí está el amigo con la cámara miren esto se respira aire puro miren esta es la maravilla de dios miren esto es lo que dios ha hecho para todo el mundo entero miren paisaje muy bonito en este en este bonito departamento de morazán fíjense yo he corrido andado varias partes de morazán y nunca había conocido este este bonito paisaje que está aquí venite para cada uno san isidro torola miren y el puente y allá está el pueblo de torola y qué bonitos paisaje para esto san isidro se mira muy grande fíjense es un pueblo igual a san juana o edén creo que está bastante grande va ese pueblo si como bueno ni enséñate mira que vas a conocer aquí va no yo no conocía partes del salvador que no los conozco va aquí este o sea este este almirador porque este es un almirador muy alto que queda mira como se mira pues vamos a ir a un día vamos a lo vamos a ir a una moto y vamos a ir a aquel pueblo que hay a Torrola miren al otro lado ya porque ahí está el puente famoso del puente que se hizo que fue el primer puente que hizo este la señora Chichilco ajá porque si porque allí no había paso entonces ese fue uno de los puentes más importantes para que pase la gente de este lado a Torrola y es el mismo de salvador va pero ya hay puente un día vamos a ir a conocer como a grabar un video para que la gente también mire y ahorita hemos venido aquí para que colocan miren como se mira la lindura de las serranillas miren para allá es morazán miren como se miran los pueblos ok es una parte muy bonita miren una parte muy hermosa y esto es bonito miren la 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 diversión y venir ay mira la luna ajá cabalba como está en alto ah si ajá está en alto es nombre que está bonito miren ay saluda para todos los amigos saluda allí los hermanos vigila también saluda a don jaime saluda a don carlos hasta hilton texas y su esposa y su hermano saludos a ellos hermanos saluditos también al chirotero hasta hilton texas al sapo hasta los ángeles saludos a canguro hasta atlanta georgia saludos al amigo de originario licho a luisito hasta nor carolina saludos a todos los amigos a todos los suscriptores del canal de cuqueros amaraño y 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 aquí estamos como que ya miren allí van a ver miren esto es lo bonito del coquero salvadoreño niños con esos vídeos disfruta los vídeos suscríbete al canal del coquero de la zona norte de san miguel morazán allí andamos bueno contarles que mañana vamos para santa ana vamos a ir a santana también vamos a ir a hacer otro vídeo yo creo que también vamos a llevar a kabul porque lo miro que anda en buen estado y así es bueno para que siga grabando vídeos san isidro mire san isidro morazán torola río torola y adelante está el pueblo de morazán qué bonito qué belleza desde este almirador miren en una hermosura terminador miren lo que han puesto aquí pura pura madera mire pura madera entonces decirle que gracias por todo y agradecerle a el amigo que trae los que por primera vez yo me quedo al mirado al mirado al mirado porque miren cómo se mira la belleza miren en esta tierra salvador me invitar a todos los suscriptores que vengan a divertirse y vengan a disfrutar a este bonito 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 país al pulgarcito de américa entonces ya creo que el camino vamos a entonces ya vamos caminando le vamos a enseñar un ratito de los cafetales también los vamos para aquí miren miren ya que ya vamos ya ya vamos ya de ya ya estuvimos en el presentando las allí el turismo que hay en este cantón el cerro departamento de de morazán municipio de el municipio de 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 san simón miren aquí están los palos de café miren miren aquí es un cafetal esto que bonito es una belleza miren aquí vamos caminando miren y cabul 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 va adelante miren cabul este en ganas de cortar café los miren cabul cabul ella ha cortado cabul cabul si ya ha ido a la finca ya fuimos allá a los urdes ah fuiste a cortar allá cuantas arrobas ha cortado eh no me he juntado como cinco ah no hombre pero entonces eran buenas las fincas allá o que? si estaban buenas ah no hombre y este estaba soltero o casado? no ya hace como 20 años hombre ah no hombre o sea que bueno que estés casado? no y por qué? mejor soltero ah? entonces mira ve eh como va a tener ni sueño pensábamos que íbamos a venir a conocer aquí va? no ah pues hoy andras bien chico fíjate ah como te miras con la camisa del firpo jaja del firpo ah desde allá tengo familia ah no hombre mira como hay guinellos aquí también vos mira cafetales hay cafetales para vos mira ve que bien fresco ve si ya vamos a para los de pepeto oh esos son los pepeto si esos son los palos de pepeto si que están allá eso va mira aquí ya cortaron el café mira si aquí aquí hey que galamba o que conocimos aquí va? si hombre bueno eh agradecerle primeramente a dios y a ustedes también por ver nuestro video desde acá de la zona de San Simón Morazán eh ahí le presentamos al migrador aquí andamos a cabul cabul anda como medio como medio alegre con frio ya los vamos a matar un café ah ya los vamos a matar un café bueno esperate que íbamos para despedirlos y le vamos a allí parate para para despedirlos miren este palo miren es de la la flor nacional de nuestro del salvador que ya saben que que este palo va se llama se hizo tema la flor de isote bien rica va vaya aquí vamos a despedir mira cabul ahí parate para despedirlos del video ahí parate en estos palos de isote oh aquí va porque te acabo anda como malicio no sé como que ahí parate ahí estamos bueno miren aquí terminamos el video darle las gracias a dios gracias a ustedes gracias al amigo que también los trajo hasta acá aquí estamos miren estamos en este despidiendo de este video de san simón del almirador que está en el en el cantón el cerro pertenece a san simón y ahí queda bueno como ustedes vieron vieron que ahí queda san isidro los bonitos pueblos río torola el pueblo de torola aquí estamos bendiciones para todos que dios los bendiga a todos saludos saludos y y y y